Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un canel Tendrás a tu hombre Miel morena Desde el cielo habló la Luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que quien soy muy mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño el vino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este fue si un paio Hijo de piel Hijo de la luna Gitano al creerse Deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es elijo De quien es elijo Me hace engaño fijo Y de muerte Y de muerte la hirió Luego se fue al monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendas hacer Con un niño de piel Hijo de la luna Y en las noches Que haya luna llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna Música 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 Gracias por ver el video.